Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación que hoy están aquí en el Ayuntamiento de Almonte para presentar la campaña de Navidad que hemos preparado con tantísimo cariño para todos los almonteños y almonteñas. Nos acompaña en la mesa la alcaldesa de Almonte, Rocio del Mar Castellano y Pedro Roldán. Así que bienvenido. Bienvenido también al compañero Dani Franco y a Enrique Rubio, empresario que más adelante les adelantaré. Bueno, pues en primer lugar voy a decir que es una campaña ambiciosa, que es una campaña que hemos preparado con muchísimo cariño, intentando que sea una Navidad, como bien dice el cartel, donde nos toca sonreír. Está claro que aunque sigamos en pandemia y como las indicaciones nos dicen que tenemos que seguir en alerta y tenemos que seguir con todas las medidas de seguridad, cierto y verdad es también que tenemos una Navidad especial, que tenemos una Navidad en la que nos toca sonreír y nos toca disfrutar. Así que ese es el cariño que le hemos puesto durante todos estos meses de trabajo. A mí me gustaría centrarme en las vías principales que hemos trabajado desde el Ayuntamiento de Almonte para poner en marcha esta Navidad y adelantarles que adquieran este cartel, que además tendremos en todas nuestras redes sociales y podrán adquirirlo también al Ayuntamiento y lo pondremos en todos los comercios para que puedan ver todas las actividades que tenemos. Y yo hoy pues me centro en las más, digamos que en las más llamativas, por decirlo de alguna manera, aunque todas, todas me atrevo a decir que son especiales. Pues bien, empezaremos el jueves 2 de diciembre con el alumbrado de Navidad, que será lo primero y lo que dará el pistoletazo de salida a nuestra Navidad. Todos los almonteños y almonteñas saben que el año pasado hicimos una apuesta importante por poner un pueblo bonito, acogedor y porque pasear fuera algo realmente especial. Y este año no podía ser menos. Así que, teniendo en cuenta que se ha mantenido prácticamente todo lo que el año pasado pudieron ver, pues hemos reforzado y hemos querido llegar hasta más rincones de Almonte, el Rocío y Matalascaña. Porque además tengo que decirles que esta programación, pues eso, pues refuerza también el Rocío y Matalascaña como no puede ser de otra manera. Pues bien, el día siguiente viernes viene uno de los platos fuertes de esta Navidad, que además sé que, bueno, que todos los almonteños y almonteñas ya han cogido con muchísimo cariño. Y es este parque de la Navidad que vamos a tener en el Chaparrá. Aparte de todas las atracciones que tienen, que yo les animo a que vayan, lo visiten y lo disfruten, lo que de verdad estamos muy orgullosos, y yo agradezco públicamente al empresario Enrique por haber hecho posible que hoy pueda yo estar diciendo esto, es que hayamos traído una pista de hielo única en la provincia de Huelva y que podamos ser un pueblo, que podamos disfrutar de una Navidad especial, no solamente los almonteños y almonteñas, sino toda la provincia de Huelva pueda venir a visitarnos y pueda disfrutar de este parque. No solamente para los más pequeños, sino también para los adultos. Verán atracciones de diversos tipos y, bueno, les animo a que la disfruten. Vamos a estar prácticamente un mes abierto, desde el próximo viernes hasta el 9 de enero. Tendrán unos horarios muy amplios, los días de fiesta prácticamente todo el día abierto. En definitiva, un sitio digno del pueblo que tenemos y que creo que no va a dejar indiferente a nadie. Porque teniendo en cuenta, insisto, de verdad en que se ha trabajado en todas las medidas de seguridad anticovid que puedan imaginar para que todo funcione a la perfección. Tengo que decir también que este año, como novedad, llevaremos hasta allí el mercadillo navideño. Porque, bueno, como bien saben, la plaza no es un lugar tan amplio para llevar a cabo este mercadillo. Así que este año nuestras asociaciones están muy contentas, además, y así me lo han hecho sentir. Porque, bueno, centraremos prácticamente todas las actividades allí en el Chaparrá, con la idea de que, además, es un sitio amplio y es un sitio al aire libre que da muchísima seguridad. En definitiva, muchísimas actividades. Otra de las cosas que me gustaría decir es que nos vuelve a acompañar el tren navideño tradicional que hemos tenido durante años anteriores, con la novedad de que este año también lo haremos llegar hasta Matalascaña. Quiero ser breve y no extenderme mucho. Hablamos de una zambomba también navideña en Matalascaña de Vicente Bernal y otra zambomba en el Rocío del artista local La Chiri. Y, bueno, en definitiva, muchas actividades. Pero otra de las cosas importantes que hoy queríamos hacer llegar aquí, es que este año, por primera vez, el heraldo real llegará hasta nuestro pueblo. Es un personaje, la verdad, que es un personaje precioso. La simbología que tiene es recoger las llaves de la ciudad, que lo hará de manos de la alcaldesa de Almonte, para entregársela a los Reyes Magos y que la noche de los Reyes tengan la posibilidad de entrar en todos nuestros hogares. Así que, bueno, es un personaje muy bonito. Le hemos preparado un cortejo como se merece. Nos va a acompañar, lo va a acompañar nuestra banda municipal, además con un cortejo de beduinos y, por último, el heraldo que vendrá a caballo. De verdad que es una apuesta muy importante, a la que le hemos puesto muchísimo cariño, porque creo que tenía muchas ganas este heraldo de llegar aquí, de recoger todas las cartas de nuestros niños y niñas. Además, con la salvedad de que es algo mucho más seguro, en este caso de… Bueno, el cartero real era otra forma de funcionar. Y esto, en este año, además de COVID, creo que nos va a dar a los papás y a las mamás más seguridad. Ya les adelantaremos el recorrido para que todo el mundo tenga claro por dónde pasará, para que sea una tarde bonita y todo el mundo pueda verlo. Así que eso, poco a poco, lo iremos adelantando. Será el día 3 de enero. Y, bueno, y por último, y yo no me demoro más en explicar todas las actividades, el Ayuntamiento de Almonte hace una apuesta muy fuerte. Este equipo de Gobierno consideraba que habían sido dos años prácticamente, han sido dos años sin cabalgata. Considerábamos que teníamos que hacer algo especial para este año. Y el pueblo de Almonte va a estrenar todas las cabalgatas que este año salgan a la calle. De verdad que es un proyecto ambicioso. Va a ser algo muy, muy, muy bonito. Y de verdad que espero que les guste. Espero que sea del agrado de todos los almonteños y almonteños, sobre todo. Que disfruten ese día nuestros niños, que es lo principal. Pero Almonte tendrá una cabalgata completamente nueva. Bueno, solo espero que la disfruten y que la vean, porque puedo decir muy poco más. Simplemente que de verdad que agradezco también a mis compañeros el esfuerzo que han hecho. Y la verdad que creo que lo merecía. Que este día merecía que fuera realmente especial para todos los niños y niñas. Y así lo hemos trabajado. Y por último, decirles que el día 6 le pondremos la guinda a esta Navidad especial. Volviendo a ver una imagen que para mí, desde que estoy en este ayuntamiento, creo que ha sido la más especial que mis ojos hayan podido ver. Y creo que muchos almonteños y almonteñas el año pasado se quedaron con las ganas de ver a sus majestades los reyes en camello y por la playa de Matalacaña, que es la más bonita del mundo. Así que volveremos a verlo, volveremos a disfrutarlo. Este año, el día 6, como no podía ser de otra manera, para que todos los almonteños y almonteñas lo puedan disfrutar, para que nos acompañen toda la gente, todos los andaluzes que nos quieran acompañar. Porque lo cierto y verdad es que fue una imagen que recorrió todos los telediarios a nivel nacional. Fue algo que nos desbordó a todos prácticamente. Así que, bueno, que entendíamos que no podíamos renunciar a ver algo único. Los reyes en camello y por nuestra playa. Así que, así impondremos la guinda final a nuestra Navidad, que espero de verdad que sea del agrado de todos los almonteños y almonteñas. Está preparada con muchísimo cariño, no solamente de la Concejalía de Cultura, sino también la Concejalía de Deportes, de Comercio, el Rocío, Matalacaña. Entran muchísimas partes de este ayuntamiento. Así que nada, que espero que la disfruten. Por último, que se me olvidaba, por favor, no dejen de ir a ver Alcaje, que es un artista de la provincia de Huelva, que, bueno, tiene una trayectoria profesional impresionante. Y el musical de Coco, que creo que muchos papás y muchas mamás han visto esta película, que es realmente bonito. Es uno de los musicales que va a girar por toda España y lo vamos a traer hasta aquí, al monte. Así que, por favor, no dejen de ir al teatro, que, como bien saben, es un sitio muy especial. Disfrútenlo también. Así que nada, que, bueno, le doy la palabra a Pedro, que va a dar una explicación también de una cosita que va en la campaña de Navidad muy bonita. Muy bien, muchas gracias, concejal. Bueno, yo agradecer esta oportunidad de poder hacer la presentación de la campaña, de una nueva campaña, a la alcaldesa, a los concejales, Daniel, que sé que has apostado fuerte estos años y este año ya has echado todo. Yo creo que vamos a romper mordes, ¿no? Yo, Rocío Bañe, que nos acompaña, que es la coordinadora y responsable directa de la campaña. Y, bueno, excusa a Isidro, que no ha podido acompañarnos, el vicepresidente. Yo, bueno, primeramente, agradecer la participación tan importante que estamos teniendo de los comerciantes, de las empresas de Almonte, Rocío y Matalascaña. Creemos que están apostando fuertemente. Es un año difícil y, sin embargo, ya el año pasado subimos la participación, la cuota de participación, y este año estamos subiendo más todavía. Lo cual hay que agradecer mucho al tejido empresarial y comercial de Almonte, Rocío y Matalascaña. Esto se tiene que ver reflejado con nuestros clientes. Yo animo a los ciudadanos de los tornículos de población que apuesten por comprar el local. Sabemos que hay mucha oferta en el mundo web, en internet y tal, pero en nuestros comercios está el producto, aquí está el trabajo, aquí hay gente que trabaja todos los días, que abren su establecimiento, que generan riqueza, que pagan impuestos y que realmente tenemos que darle la oportunidad para que sus negocios sigan abiertos. Y estoy convencido, porque toda la vida ha sido comerciante, de que nuestra calidad y nuestra atención es mayor que la que nos pueda dar cualquier otra fórmula novedosa de comprar. Por otro lado, yo, el comentar que la campaña de Navidad, bueno, llevamos 20 años haciéndola, más de 20 años, todos los años hemos ido incrementando un poco las actividades y las apuestas, pero bueno, desde hace unos años hemos conseguido ir de la mano del ayuntamiento apostando cada vez más y yo creo que este año vamos a romper todos los mordes, como le he comentado antes a Dani, y yo creo que vamos a ser referente, como ha dicho la concejal, referente en la provincia de Huelva en cuanto a la campaña. Hay un concurso de decoración, animamos a los comerciantes que decoren sus establecimientos, aparte del gran esfuerzo que hace el ayuntamiento en decorar las calles, con lo cual agradecemos mucho, tanto los comerciantes como a nivel de ciudadanos, agradecemos mucho ese esfuerzo, pero también animamos a los comerciantes que decoren sus establecimientos. Va a haber un concurso, que es ya el cuarto concurso que se hace de decoración, donde van a haber cuatro premios, este año va a haber un premio más, hay tres premios en metálico y un cuarto premio que es una sexta de productos, el cuarto premio, ah, los cuatro, perdón, hay cuatro en metálico y la sexta de productos. Decir que, bueno, que hay más de cuarenta actividades, este año es que es increíble la cantidad de actividades que hay, tenemos también el sorteo de, como todos los años, el sorteo que hacemos, el premio que damos para gastar en los establecimientos de nuestra la cualidad, tenemos la cena después para los empresarios, una vez que termina, esperemos que sea con toda normalidad, con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener y, en definitiva, yo creo que la apuesta que hace el ayuntamiento en este año yo creo que es de agradecer porque con todo el tema que se va a hacer este año del parque navideño, que hemos contado con Enrique Rubio, que, bueno, que ha hecho una apuesta, me consta que ha hecho una apuesta importante y que su asesoramiento y su saber hacer pues nos ha ayudado mucho a la hora de plantear este parque navideño en el Chaparral y animo tanto a la gente de la localidad como a la gente del condado y a toda la provincia de Huelva a que vengan a disfrutar la Navidad y este año tan especial, tan distinto, en positivo como es la apuesta que se ha hecho. Y sin nada más, yo decir que se ha hecho también la apuesta, como se ha dicho, en El Rocío y Matalascaña, va a haber este año tren, creo que son dos días de tren en Matalascaña y, bueno, todo lo que podamos ir creciendo, para eso necesitamos recursos, necesitamos la apuesta del ayuntamiento, sin la apuesta del ayuntamiento sería imposible que esta campaña llegara a los niveles que está llegando, pero, lógicamente, necesitamos la participación de los comerciantes que, bueno, que cada año es más. Así que, nada más. Daniel, muchas gracias por tu implicación. Me consta que te has dejado en la piel en esta campaña, Arcadeza, Rocío. Y, nada, muchas gracias. Animaros a que paséis unas buenas Navidades y que a ver si todo este viento va cambiando y asopla a favor, que yo creo que estamos en el camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Asociación de Empresarios, aquí representada por su presidente, Pedro Rodán, por su implicación. Y quiero mostrar también mi satisfacción por la fructífera relación que hay entre ayuntamiento y empresariado. Como han podido ya comprobar por las palabras de la concejala de Festejo y Cultura, Rocío Pérez, la programación que presentamos es una programación donde destaca la gran variedad de actividades para todas las franjas de edad y donde a mí me gustaría destacar, como ya lo ha hecho también la concejala, la incorporación como novedad del Parque de la Navidad del Chaparral. Un parque que va a estar a disposición de todos los almonteños y almonteñas y de cualquier ciudadano o ciudadana de la provincia que quiera venir a nuestro pueblo, para el que va a estar, como digo, más de un mes abierto desde el 3 de diciembre hasta el 9 de enero y para el que quiero hacer un reconocimiento también al empresario Enrique Rubio que nos acompaña aquí y que ha tenido mucho que ver en su saber y en su conocimiento de este tipo de eventos en que nuestro parque sea, como seguramente estoy convencida de que así va a ser todo un éxito. Se han programado, como ya digo y como ha explicado la concejala y también el presidente de la asociación, actividades para los tres núcleos de población, actividades en Almonte, en el Rocío y Matalascaña para que el ambiente navideño llegue a todos los rincones de nuestro municipio. La Navidad es época de reencuentro, es la época de las familias, de los amigos, pero sobre todo la Navidad en la época de los niños y las niñas. Por eso, el Ayuntamiento ha hecho una apuesta importante porque la cabalgata del Día de Reyes vuelva a salir a la calle, se han invertido en hacer seis carrozas nuevas y como digo, hemos hecho un esfuerzo importante para que esa cabalgata vuelva a brillar en nuestro pueblo, en Almonte, en el Rocío y en Matalascaña y vuelva a llenar de ilusión a los más pequeños. Por último, me gustaría señalar que es importante que disfrutemos del ambiente navideño, porque además lo necesitamos, lo necesitamos social y personalmente. Sin embargo, tengo que decir que, como ya sabemos, estamos obligados a actuar con prudencia y a ser compatible el disfrute con la observancia de todas las normas de seguridad. Salgan, disfruten, compren en Almonte y sean felices. Buenos días. Gracias.